no se puede patentar eso no, porque esta en agua no, porque... no, porque... la guarde mal con la soldadura aparte me gusta el reglete, guarde mal la soldadura ah ya voy es una tradición porque tengo las puertas donde donde están cuántico no, 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 no yo tengo dos horas de aquí eso claro dice oh mi amigo, es que no cualquiera se lo vienta no, es más o sea, que ya estaba sus cabezas, pensaba que iba a tonar oye, yo no como le digo nomás lo había visto en internet como ya tocó verlo ya en forma mira soldadura de agua arriba arriba es nomás nada, para que vea si no acuento si, es que es una soldadora como cualquiera es nomás que onda a ver si no veniéramos caminando no lo hubiéramos visto si no vale le volvió a embobinar joven yo te puedo carcar eso mira mi moto nomás pues no pero son experimentos libres pero si puede ser un aparato con eso como no imagínense que haga el carcaje ya nomás para echarle agua que tenga unos cuadros de sal como los que dan los caballos por ejemplo por ejemplo o sodio manda a buscar un tío de sal fíjese que perro hay nomás mire pura agua nada de truco